hola gente estamos de un nuevo video y bueno pues hoy quiero hablar del tema de sobre el evento de halloween y solamente voy a hablar de halloween como tal no voy a hablar de todos los cambios que hicieron en el martes ya que añadieron un montón de cosas pero voy a hablar del tema nada de halloween para empezar el evento literalmente bastante repetitivo como otro año pero este en específico lo más que me gustó que es pago método de pago por ahora puede leer verse ya que trajo un montón de cosas que me gustaron este y modo entre otras cosas lo único que no me gustó fue que compré la armadura del ordenamento el amarillo en el titán y de los braidos y como que en verdad como que ignore que se iba a quedar el amarillo y pensaba que ese amarillo lo podía cambiar de color pero me gusta armadura como tal el estilo me gusta pero pensaba que ese amarillo lo puedes poner de otros colores me hubiese gustado que el azul y el rojo también lo puedes tener en el titán en todos los personajes por decirlo así y eso fue entre comillas lo único que me molestó pero el airspace es lo más que me gustó aunque si el método de pago pero es como lo más guapo de ahí del evento e incluso el vehículo ese de la escoba que me hubiese gustado que se hubieran regalado bueno si no lo compras por braidos pero eso es lo que el evento no es tan guau que digamos si un poquito cambia la temática ocurre y que se lleva un poquito divertido entre comillas pero sigue siendo la misma mierda de todos los años que regalaron una automática lo mismo yo este caso yo hubiera cambiado un poco lo hubiera que era un set completo de armadura al autor antes al bosque ese y una que otra alma pero crear una mano automática no la crearon armadura como tal si hay pero estaba del ordenamiento y no sé si hay otra más que creo que no tengo y no lo jugaba mucho y está la máscara que en verdad sólo sirve para nada algo que sí me gusta y es que como tú llega al final como que hay una cueva que se enreda con un caballero ahí eso es un detalle pequeño pero que por lo menos me gustó y de todo lo demás el evento sigue siendo lo mismo es repetido lo mismo los años ya viendo una automática este los cake eso máscara y poco más podrían pienso yo que podrían meter un poco más de armadura una armadura una que otra alma más pero es lo que así que la gente quería repasar de todo lo que ha habido y nada espero que en sus próximos eventos le dé más empeño así que nada en la descripción está en mis redes y los dejo con el mejor autor del mundo nos vemos gente